¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes acá lanzando un nuevo integrante de la familia Moto G, Moto G72. Yo soy Martín Arrante, soy director de Producto para Hispana América. Moto G72, diseño increíble, cámara de 108 megapíxeles, brutal, espectacular la cantidad de fotográfica que podés obtener. Una pantalla súper importante, 6.6 pulgadas, con tecnología PioLED, por lo cual la nitidez es superior, el brillo que tiene la pantalla es increíble. Y por otro lado está, a ver, movido por un procesador Helio G99 que tiene una performance de gaming increíble y que combinado con 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, una batería de 6000 mAh, turbopower de 33 watts, hace que el paquete en términos de rendimiento y de duración sea espectacular. Así que, Moto G72, conózcanlo, pruébenlo y sabemos que les va a gustar. Gracias.